Música Amigos el día de hoy estamos aquí reunidos porque vamos a hablar sobre este tema Ya he tenido mucho tiempo que no traemos un video hablando sobre un tema en especifico Y pues bueno en la madrugada del día de ayer por el cambio de horario que hay Pues se dio la noticia de que hubo un recorte de aproximadamente 800 empleados Tanto en Warner Media, bueno Warner Media como DC Universe, DC Comics, HMO Max Y bueno el día de hoy vamos a hablar sobre esto, vamos a leer esta noticia que acaba de salir Y pues vamos a ver que esto ya era de esperarse amigos, ya se me hacía muy raro que no hubiera pasado esto ya con la pandemia Muchas empresas pues como sabemos quebraron, muchas familias pues no tenían trabajo incluyendo la mía Entonces pues vamos a ver esto como nos va y bueno esto era de esperarse de que llegara un punto en el que no se pueda pagar estos sueldos Pues aquí lo vemos en Warner Bros y bueno pues vamos a ver que nos dice esta noticia, hablemos y bueno Muy bien amigos esto nos dice que el CEO James Killar estuvo llevando a cabo una importante reestructuración en el grupo O sea en la empresa y se deshará de al menos 800 empleos entre unidad de Warner Bros y HBO Max Bueno de HBO, se dice que esto va a despedir a unas personas, alrededor de 650 personas de Warner Bros y entre 150 y 175 de HBO Max Y pues esto siempre es, esto siempre pasa amigos, cuando llega un nuevo directivo a una empresa pues siempre ruedan las primeras comisas que cortan son las de los que cobran más, los que tienen más sueldo Supongo que esto pasó aquí siempre que llega alguien y pues trae a su propia gente, despides a los altos directivos para meter a más personas Y pues esto creo que es lo que está pasando aquí Y bueno pues esta nota nos dice mucho sobre todos los altos directivos que están perdiendo Y bueno aquí nos dice que es importante decir que Jim Lee seguirá siendo el CCO que es el Chief Creative Officer Se dice que aproximadamente un tercio de los rangos editoriales de DC serán despedidos Es lo que les digo siempre, bueno se cortan los que más tienen dinero y meten a más personas Y aquí esto es importante porque bueno ya desde que AT&T había comprado a Warner Bros que ya es dueño de Warner Bros Pues corre mucho riesgo lo de que los cómics iban a empezar a bajar un poco su producción Que ya no entraba tanto dinero ya que ahorita pues todo es por medio de las películas Por los juguetes que se venden, por las series y ya no entra tanto a las ganancias como los cómics que antes Y pues por lo menos aquí nos dicen que todavía DC tiene muchas cosas que contar Entonces todavía tendremos un cómics para el rato pero no creo que sea todavía masiva No creo que todavía sea como antes tan masiva la distribución de cómics que sean tan fáciles que lleguen aquí De por si ahorita en la actualidad conseguir cómics ya no es tan fácil Siempre llegan los mismos títulos por ejemplo de Marvel todavía tenemos mucho Pero de DC es difícil conseguir cosas de DC aquí en México Por ejemplo hay tiendas como Sunborns, como Liverpool, como Walmart Que estas te venden la parte de los libros, venden los cómics Es difícil y por lo menos hay siempre los números atrasados Y no llegan tan fáciles Vemos esto como afecta la distribución de los cómics en México Y pues veamos si no es tan grave como estamos pensando Esto también nos habla de que mucha gente ha sido despedida como de la parte del streaming de DC Universe Que pues esto ya era, esto ya vende a venirse amigos De por si DC Universe no tuvo tanto el éxito que esperaban Y todo el contenido que ahorita hay Pues tenemos series como originales de ahí como Doom Patrol, Titans, tenemos Star Wars Tenemos la serie, la tercera temporada de Young Justice Tenemos la serie de Harley Quinn Y a todo este contenido se está mudando la plataforma de HBO Max De hecho ahí podemos ver mucho de este contenido Y pues DC Universe cada vez se está muriendo más Y supongo que esto ya lo van a dejar morir Ya vieron que no, pues no fue tan buena idea Yo creo, no tuvo tanto impacto como uno esperaba Y pues esto no dice que están apostando más por lo del servicio de streaming de HMO Max Que ahí van a mudar toda la paquetería que tienen en el DC Universe Y creo que sería lo mejor Y pues ya dejar morir este proyecto que parecía muy bueno Pero no lo fue tanto Y bueno otro punto que nos toca en esta noticia Es que pues otra víctima que fue de este despido Fue el fabricante interno de mercancía y coleccionables de la compañía Que esto si no lo sabían Pues DC tiene como dos ramas Están los juguetes casi directamente DC Que son los DC Icons, DC Collectables Que son como estas que son más dirigidas como a coleccionables No tanto como a comercializados Son más difíciles de conseguir Y también está la rama de DC Multiverse Que es la que ahorita está trabajando McFarlay Toys Que esa es la que pues está en manos de McFarlay Toys La división ha cerrado Después de 22 años Otro movimiento que se rumorea Cuando Warner Bros Consumer Products Comenzó a tomar un papel más activo En la comercialización de DC Y este es el punto que les digo Que pues yo creo que más que nada Esto como la parte de los DC Icons Todas estas figuras que hace directamente DC Que no necesita un distribuidor como externo Pues siento que van a vender esa parte Para que alguien Que otra empresa como McFarlay Toys Hasbro, Mattel, todas estas Neca que son las más poderosas Pues tengan estos derechos y pues ellos sigan con la fabricación de estas figuras Y todo el producto que hacen en cuanto a coleccionables y figuras y todo lo que tenga que ver Siendo que por eso va a ir Y más que nada Warner pues se va a quedar como con la mercancía Como playeras, artículos, todo eso y más La producción de figuras se va a vender Para que otra empresa siga con eso Y pues esta nota también nos habla de más despidos Por ejemplo el presidente de Warner Media Entertainment Y quien supervisaba las series de HBO Max También quien era director del contenido de HBO Max También fue despedido El jefe de programación de HBO Max Y también el que supervisaba el contenido y la programación de HBO y HBO Max Y como les digo esto siempre va a pasar Siempre pasa en las empresas de que cuando llegue alguien nuevo Van a rodar las cabezas de los que más cobran De los que más dinero tienen que soltar para pagarles Y pues esto es lo que creo que pasó aquí Y aquí está el final de la nota Nos dice que esto pasó antes de dos semanas De que va a ser el gran evento online de DC Fandom Donde se supone que darán grandes anuncios Del futuro del cine, la televisión y los cómics de DC Ahora pues ya vimos todo esto que nos dice la nota Pero hablemos En realidad no creo que sea tan tan malo El despido de 800 personas pues si es muy malo Porque literalmente estás dejando prácticamente a 800 familias Se podría decir Sin trabajo en esto que está pasando en esta crisis mundial Pero si lo vemos por parte del medio de Warner Pues no va a ser tan dañino para el contenido que vamos a seguir teniendo Porque no se cortaron cabezas como escritores, dibujantes Todo lo que tiene que ver con el medio de los cómics También todas las películas siguen en pie Vamos a tener los adelantos Tuvimos ya algunos adelantos como el de Black Adam Vamos a tener ya, creo que un trailer todavía de Wonder Woman Vamos a tener, o sea toda esa parte todavía no la van a tocar Porque es lo que genera dinero Todas las películas, las series Eso es lo que genera más dinero El punto de los coleccionables sí es algo importante Porque bueno los DC Icon siempre ha sido Este, desde hace 22 años Como dice la nota Siempre han sacado y siempre van sacando más cosas Y es como creo que de lo mejor que puedes encontrar De DC porque las figuras de DC Icon de DC Connected Son muy buenas Y pues vamos a ver que pasa con esta cadena Con esta serie de figuras que tenía DC Tampoco creo que nada pase con las series de televisión Porque también generan muchísimo dinero Y pues los puntos que más podrían ser afectados Que ya teníamos desde hace tiempo Que se estaba rumoreando que Pues era un poco más de recorte de dinero Para esas partes desde que AT&T compró a Warner Pues es la parte de los cómics y el DC Universe Que bueno DC Universe prácticamente ya está muerto No han sacado nada bueno Y todo el contenido que tenemos ahí Pues lo tenemos en HBO Max Y pues los cómics Bueno entonces vamos a ver como qué pasa con esto Todos los escritores como les digo No fueron despedidos Los dibujantes tampoco Sino que solo los jefes Como los que están hasta arriba Los que no tienen como que ver Tanto con las decisiones que se toman con esto Tal vez en las decisiones Pero no como las historias Todo eso No fueron Esos fueron los que fueron despedidos Vamos a ver qué nos prepara todo esto A las dos semanas del DC Fandom Vamos a ver qué sorpresas nos dan ahí No creo que cambie mucho la verdad Siento que toda esta noticia Sí es muy muy triste Por todas las personas que fueron despedidas Pero no creo que cambie tanto Todo lo que tenemos hasta ahorita Desde DC Siento que esto va a seguir igual Y bueno pues vamos a esperar Todo esto que pasa Y que nos quita más Esta cuarentena Y este coronavirus Pero bueno amigos Pues esto es todo por este video Como les digo Quería pues dar mi punto de vista Sobre esto Hablar un poco Sobre este tema Les digo No creo que vaya a cambiar Tanto esto que pasó Con DC Siento que va a seguir igual También con Warner No vamos a tener Como cambios tan importantes Porque la gente que fue despedida Literalmente Tiene mucho dinero Todos los que dicen aquí Son jefes creativos Son los que supervisan O sea son los que están Hasta arriba Entonces pues esa gente Tiene mucho dinero Las personas que tal vez Si va a haber Es que pues va a haber familias Va a haber personas Que no tenían esos sueldos Que si eran pues Personas comunes Y corrientes Como nosotros Y esas si son las que pues La verdad es que Bueno Nos tenía que tocar Recuerden que en dos semanas Es el DC Fandom Vamos a estar aquí Con todas las noticias importantes Porque en este canal Amamos a DC Lo amamos Y pues espero que te haya gustado Mucho este video Si es así Suscríbete Que ya casi somos 900 suscriptores Y también déjame en los comentarios Tú que piensas sobre este tema Crees que sea muy Muy importante el cambio Que vamos a tener Con esto Con esta noticia Que acabamos de tener O también sientes Que va a seguir todo igual Pues déjalo en los comentarios Y yo te estaré leyendo Me gusta mucho contestarles Porque hay personas Que bueno Me escriben muchas cosas De los coleccionables De las figuras Y todo eso Me gusta platicar con ellos Y bueno Espero que te haya gustado este video Si es así Suscríbete Y nos vemos en un siguiente video Y nos vemos en un próximo video